Bueno, estamos con Fabián Gómez, directamente para Todo Golf, Cablevisión en Bahía Blanca. Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien. ¿Cómo jugaste? Bien, bueno, parejo, ¿no? Porque también, como no estoy pegando bien los hierros, entonces, viste, me cuesta un poquito dejarla cerca del hoyo y después hacer verde. Pero bueno, esta cancha es difícil y hay que tratar de pegarlo lo mejor posible porque los greeners son muy difíciles, ¿no? Más allá de que esté difícil hoy, dicen los jugadores, colegas tuyos, que la encontraron más difícil de lo que es habitualmente. ¿No está buena la cancha hoy? Sí, 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 está muy buena la cancha. La cancha es buena. Es demasiado buena. Sí, sí, no, es cortita y hay que pensar mucho el segundo tiro, ¿no? Para poder dejarla cerca o también porque hay que pensar el segundo tiro mucho. Los greeners son muy difíciles y hay que estar muy atentos. ¿Qué piensas que tiene que cambiar de acá, no solamente el viernes, sino al fin de semana, pasando el corte? No, quiero encontrar un poquito el ritmo en los hierros que me está costando. Y después, no, nada, yo lo demás estoy jugando bien, el dry y el pater, que es lo principal. Y, no, lo demás, bueno, el hierro que tengo que trabajar un poquito para poder encontrar algo, porque me está costando un poquito. Entonces, bueno, voy a trabajar a ver si puedo encontrar algo. Fabián, no podemos dejar pasar la oportunidad que tenemos aquí en Buenos Aires, y nosotros somos de Bahía Blanca, somos del interior, como vos también. No solamente de felicitarte, sino de preguntarte cómo es esta clasificación a la PGA, que me imagino que debe ser la alegría más importante de tu carrera. Sí, 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 no, contento, porque, bueno, todo el año trabajando para poder llegar ahí al PGA, y, bueno, por suerte lo pude conseguir la tarjeta, que... ¿Cuántos torneos realizados tenés con eso? Y como 24, 25 torneos. ¿Y cuándo arrancás? Y la segunda semana de enero en Hawái, y, bueno, voy a jugar todo lo que pueda, también para poder salvar la tarjeta, que para seguir el año siguiente, ¿no? ¿Hasta cuándo estás en Argentina? Y me quedo hasta el 7 de enero, 8 de enero, y después ya me voy para Hawái. ¿Va a ser mucho más difícil la PGA de lo que venías jugando? No tengo ni idea, no tengo ni idea porque no conozco nada, ¿no? ¿Pero qué te han dicho los colegas y los muchachos? No, dicen que es más difícil el Nationway. Es como siempre, ¿viste? Es más difícil clasificar que mantenerse, ¿no? Sí, sí, es más difícil el Nationway, bueno, lo que me dicen, ¿no? Bueno, yo no conozco nada porque no puedo hablar, así que voy a ver que el PGA... ¿Pensás cambiar tu juego? ¿Vas preparado con lo tuyo? No, no, practicar un poco más para cometer lo menos errores posible, porque estando ahí ya hay que cometer mucho... Mucho menos, ¿no? Sí, menos, y estar atento, ¿no? Hay que practicar mucho también en la Prochipater. Así que... Que ahí se define el PGA. Sí, 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 arriba del Green se define todo, así que... Fabián, mucha suerte para no solamente el Abierto y de parte de toda la gente de Bahía Blanca, ojalá que tengas un buen año en PGA. Bueno, muchas gracias y saludos a Bahía Blanca. Gracias. Gracias.